Quiero ver más allá Sin diferencia Yo quiero celebrar En esta fiesta Porque ha salido el sol En nuestra tierra Sí, en América Yo creo, creo, creo Sí, en América Yo creo, creo, creo América, América América, América Cuando salgo a jugar Al lado del amor La esperanza le gana siempre A la tristeza Quiero ser esa voz Que siga la canción Que por fin borrará Las diferencias Yo quiero celebrar En esta fiesta Un mundo sin rencor Y sin fronteras Sí, en América Yo creo, creo Sí, en América Yo creo, creo, creo Yo creo, creo Que solo va a creer Es un dolor Que siempre viene el amor Ya no esperanza Sí, en tu beso Y quebrante la pasión Que haya miles de sonrisas En América un día Estrellando las manos Solo un amor De las vidas Y quebrante la pasión Que viva la casa Viva la esperanza De su felicidad Sí, en América Yo creo, creo Sí, en América Yo creo, creo, creo Yo creo, creo Ahhhh